Vamos con información para jubilados nacionales que quieren cobrar hoy lunes, quieren platita, miren. Hoy cobran los beneficiarios custos a veres, no superan los 2.133 pesos. Los terminados en 1 cobran hoy y mañana los terminados en 2. Bueno, vamos con la asignación, asignación universal por I. Hoy están cobrando los terminados en 4 y mañana los terminados en 5. Muy bien, atención a este dato porque hay asambleas municipales hoy con un fuerte reclamo por el tema de los concursos. Áreas administrativas, operativas, CPC, salud, escuelas y jardines municipales con asambleas de 2 horas por turno de 8 a 10 y de 15 a 17 por la reglamentación sobre los concursos de ingreso. En higiene urbana, asamblea en pedido de mayor seguridad en la flota vehicular y promoción familiar y hogares de día. Realizan radio abierta en la explanada del Palacio 6 de Julio en protesta por deuda salarial. Bueno, a ver, presten atención a este datito las mamis que hacen los trámites de sus hijos. Desde hoy en todos los registros civiles del país se comienzan a renovar los documentos para quienes tengan de 14 a 16 años. Es tras la modificación del código electoral para poder ejercer el derecho al voto desde los 16 años. No se podrá salir del país sin el nuevo documento. Ahí está. Ese es un dato muy importante. Así que los que tienen que renovarlo, que antes se renovaba a los 16, se renueva ahora a los 14. Vale 50, ¿no? 50 es el 40. 40 pesitos sale la renovación.